Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? ¡Hello! Hoy les tengo un video que ustedes me han estado pidiendo muchísimo y es con la famosa Electric Palette de Urban Decay. Bueno, si ustedes no saben qué es, vayan a mi Facebook porque ahí les enseño muchas cosas. También en mi Instagram siempre les estoy subiendo lo que estoy adquiriendo inmediatamente porque después me tardo en subir los videos porque los estoy probando, ¿no? Pero para aquellas que no me conocen, mi nombre es Criso, ¿verdad? Y a mí me fascina el maquillaje y enseña a todas las mujeres a sacarle más provecho a su rostro porque ya todas estamos bien, bien, bien bonitas, ¿no? Y espero que les guste este look que les he preparado. Es algo diferente, con mucho color y resaltando nuestros ojos. Acompáñame a ver el video. Ok chicas, entonces vamos a comenzar aplicando nuestra prebase de sombras. Yo utilicé la de Urban Decay Antiedad y esto es para que nos dure la intensidad del color y más cuando estamos usando cosas de la misma marca, nos va a funcionar mejor. Así que sí es importante eso. Ahora, vamos a comenzar con la Naked Basics y vamos a hacer lo mismo, aplicar un poquito de iluminación en la parte superior, aquí del párpado, debajito de la ceja. Y después vamos a aplicar el Naked 2, que es este aquí. Lo vamos a aplicar en el párpado y esto es para igualar nuestro tono de piel. Igual si tú tienes piel más clara, puedes utilizar un tono más claro o más oscuro si tienes la piel más oscura. Ya que hicimos esto así bien rapidito, vamos a tomar nuestra Electric Palette. Y con la Electric Palette voy a estar utilizando los siguientes colores. El Cabos, el Trash y también este de aquí abajito que se llama Jilted. Y al final nada más con un poquitito del plateado que se llama Reboot. De todos modos, estos se los estaré poniendo abajo en la caja de información. Y quise utilizar, quise hacer un look que pudiéramos, que fuera ponible, no sé si es una palabra, pero que pudiéramos utilizar con varios colores. Esto es algo más para la noche porque es más aventadito. Y voy a estar utilizando el pincel doble que viene en la paleta. Y comenzamos con el Trash, que es el verde neón. Y vamos a aplicarlo en el interior, las comisuras. Al rato vamos a estar retocando esta área también, para que ya queden con intensidad. Le voy a limpiar, aquí tengo una toallita aquí conmigo y estoy limpiando porque sigo utilizando el mismo pincel. Después voy a ir con Cabos, que es el azul. Voy a seguir delineando aquí el párpado. Y lo padre de este pincel es que te deja hacer muchos cortes. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que en la esquina voy a hacer una ala. Y ya que tengo esa ala, la voy a apuntar. Ahorita la vamos a ir cambiando porque la vamos a ir difuminando y todo. No tiene que quedar perfecta. Ya que tienes esa parte de arriba, ahora vamos a ir con la parte de abajo. Ahorita vamos a comenzar a difuminar, ok. Primero vamos a trazar colores. Y en la parte de abajo vamos a tomar el mismo pincel y vamos a delinear todo este párpado inferior. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a alargar, vamos a hacer nuestra colita. Y esta la vamos a hacer de la misma manera, así vamos a seguir la diagonal que ya habíamos trazado. Pero esta va a ir un poquito más gruesa de la parte de abajo y después todavía falta que difuminemos. Lo voy a bajar. Ah, es muy importante mencionarles que varios de estos colores no se pueden utilizar dentro del ojo. Si quieren saber cuáles son, se los dejo abajo porque les puede causar alguna reacción alérgica. Ya se va a estar medio raro eso, pero bueno. Entonces vamos a aplicarlo y ahora vamos a tomar el caos del azul otra vez. Y lo vamos a aplicar aquí abajito y difuminarlo con lo que ya tenemos. Recuerden, no lo metan a lagrimar. Y voy a empezar a difuminar la parte de abajo. Y ahora lo que voy a hacer es que con el otro lado del pincel de Urban Decay voy a difuminar esa alita que ya tenemos. Ok, entonces ya difumine. Este, que quede lo más perdedito posible. Y ven como he estado agregándole color también al momento en el que estoy difuminando. Y este, ahora vamos a tomar un delineador líquido. Este es de Motives Cosmetics. Y vamos a trazarlo siguiendo nuestra forma del ojo. Y después entre el azul y el magenta o moradito vamos a trazar también nuestra colita. Y ahora aquí es donde queremos nuestro lápiz negro. Voy a usar el de Urban Decay del Perversion para el lagrimal. Y vamos a tomar un pincel más pequeño como un lápiz cero. Y con ese vamos a aplicar el plateado. Y en la parte de arriba y en la parte de abajo que se va a ir al pincel. Para levantar tanto. Ahora, el delineador lo hago un poco grueso, el negro, porque quiero que destaque, que se vea que hay algo ahí. Entonces voy a hacer un poquito más grueso. Este de arriba y ven como ya se va intensificando el color. Y lo vamos a inclinar también. Esto es para que se vea que pues hay cosas ahí que no pase por desapercibido todo lo que ya nos hemos dedicado. Y es aquí donde les digo que vamos a retocar otra vez ese verde limón. Como ya trae ahí otros colorcitos, queremos que se asome bien. Ahora, lo que sigue es que voy a aplicar la pestaña postiza. Y escogí una que estuviera más larga de la esquina. Para que se uniera ahí con la alita que ya creamos. Entonces me la voy a aplicar y ahorita regreso. Ok, entonces mis ojos ya están listos. Les apliqué el rima en la parte de arriba, en la parte de abajo. Y también limpié con el delineador líquido la pestaña para que no se notara tanto. Después vamos a tomar nuestro rubor. Este es el de Coastal Sense and Enchanting. Vas a tomar tu esponjita Beauty Blender. Y vamos a aplicar nuestro rubor aquí en el cómulo. Ya sé, esto es diferente. Normalmente no lo hacemos aquí y no va aquí. Pero por la ocasión y que ya nos estamos poniendo colorcito para complementarlo. Voy a ver que es algo de súper, súper poquito. Traigo el rostro súper poquito definido porque aquí el acento son los ojos. Y después solamente me puse este de Buxom en Margarita en los labios que tiene un poquito también como pueden ver así como ese magentita para complementar el look. Y vamos a sellarlo con un fijador. Este es el de Sleek de Urban Decay también. La presentación ahora en día es diferente. Ya es blanca. Y lo que vas a hacer es que te vas a poner el espray y todo el rostro. ¿Qué onda? Entonces, ¿qué les pareció este look? Se me hace que sí está ponible, ¿no? Para ese viernes especial, esa ocasión donde quieres colorcito. Por eso utiliza algo negro para que realmente tu accesorio sea tu maquillaje en esta ocasión. Así que ya para que no vean lo mismo, así cosas muy normalitas aquí en el canal, quise hacerles este. Después les sigo haciendo otros looks también que podemos adaptar para nuestra vida diaria con la Electric Palette. Espero que les haya gustado mucho. Si les gusta la Electric Palette, denle manita arriba a este video. Y no se les olvide acompañarme en todas mis otras redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter y próximamente mi página de mymakeupcorner.com. Nos estamos viendo, mis preciosas. Pásensela bien. Bye, bye. Chau.